Gracias por Gracias por conectar con nosotros a través de la plataforma de la Revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre depresión, una condición que afecta a millones de personas a través del planeta y que se ha disparado también la cantidad de casos precisamente por habernos encontrado en una pandemia y todos los cambios que eso ha provocado en nuestro diario vivir, en la forma en que la sociedad se comporta y además todas las medidas que hemos tenido que tomar para proteger nuestras vidas. Esto sumado a la crisis económica, problemas sociales que nos agobian en todas las sociedades. Así que vamos a hablar sobre cómo se diagnostica, cómo se trata también la depresión, junto al psiquiatra Joe Alex Anton Georgi, quien es médico en la facultad en el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo se encuentra, doctor? Paludos, me encuentro muy bien. Un placer como siempre estar con ustedes. Pues, hablemos un poco de las estadísticas. ¿Qué nos dicen las estadísticas sobre depresión a nivel mundial y también en Puerto Rico? Bueno, la estadística, lo primero que quiero empezar es que tenemos que obtener la data de lo que es la pandemia porque tenemos mucha estadística hasta el 2020, pero luego de la pandemia, que fue en el 2021 mayormente, cuando hubo el aislamiento tanto físico, pues ahí entonces tenemos que volver a esperar a que tengamos más números. Pero la depresión tiene un impacto a nivel mundial bien significativo porque no afecta a las pacientes solamente, a los pacientes, sino que también afecta al núcleo familiar. En términos de la depresión, es uno de los diagnósticos psiquiátricos que más comúnmente se puede encontrar. De hecho, en Puerto Rico, alrededor de un, según los últimos estudios, un 18% de la población ha sido consistente con, ¿verdad?, con pacientes que padecen de este tipo de diagnósticos. Cuando hablamos de depresión también, pues, después estaremos hablando un poquito más en detalle porque está lo que es la palabra depresión, que no es algo que lo debemos decir como que es sinónimo al que se siente triste. Sentirse triste no es estar en una fase depresiva. Así que, pues, la estadística de una persona que tenga un diagnóstico de depresión está alrededor de los 18%. Y más allá de las estadísticas que me gustaría tocar, porque creo que es bien importante, es la del suicidio, que es una de las consecuencias de cuando una persona puede estar padeciendo de depresión, que ahí sí tenemos muchos números y siempre correlaciona con, como bien mencionó, de la parte de lo de ahora mismo la pandemia, si luego relacionamos también con leyes previas que muchas personas pierden el trabajo, pues vemos que hay unos picos en lo que es los eventos de suicidio completados y esto es algo que nos preocupa porque, como digo, tenemos que estar pendientes de cómo vienen esas estadísticas del 2021 ante este cuadro en que tenemos muchas personas con dificultades estando aisladas. Claro, quizás un indicador es la cantidad de llamadas que recibe la línea Paz, por ejemplo, de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, ¿verdad?, que es un número al que llaman muchas personas, a veces de forma anónima, han tenido un crecimiento exponencial en llamadas y muchas personas precisamente, ¿verdad?, describiendo lo que pudiese ser depresión. Así que vamos un poco a describir qué es eso. Pero antes, doctor, ¿qué poblaciones son las más afectadas o las más vulnerables? Pues la realidad es que usualmente vemos como si fuera el efecto de las esquinas. Los envejecientes y los niños y los adolescentes son los que más a riesgo están. En Puerto Rico también nuestra población trabajadora, entre más de los 40 a 50 años, también es una población que está a riesgo. Así que esas son las poblaciones que siempre tenemos que estar pendientes. Niños y adolescentes, por el riesgo de suicidio que pueden tener, todavía ellos no han desarrollado estas herramientas para poder manejar estas emociones, más que también si estamos en un núcleo familiar donde ellos están viendo a sus padres que están afectándose, a los vecinos, a los compañeros que también se afectan, pues eso quizás es algo que no van a poder aprender y van entonces a tener esa también consecuencia del aspecto emocional. Y en los envejecientes, que muchas veces se sienten que no pueden contribuir a la sociedad, que se sienten que ya no pueden ser una diferencia en su familia, que han sido abandonados. Eso es parte también de algo que pudiera ser una crisis en términos de lo que es la salud mental. Claro, y más allá de lo que muchos jóvenes llaman la depresión, ¿verdad? Usted señala que si hay una definición, unos síntomas claros para diferenciar cuando es simplemente tristeza, ¿verdad? Algo de angustia y cuando es depresión. Hablemos de eso. Pues muy bien. Eso es algo que me interesa mucho que el público que nos está viendo que conozca. Porque la depresión no es necesariamente un trastorno depresivo. Cuando una persona, vamos a suponer, si yo tengo un familiar que fallece, pues yo me voy a sentir triste y voy a tener momentos en que no voy a querer comer, voy a tener momentos en que no voy a querer integrarme a la actividad de familia porque pues acabo de perder a una persona cercana a mí. En esos momentos, muchas veces, validación y estar pendiente a que ese patrón no se siga perpetuando. O sea, que no continúe ese acto de disfunción. Porque si continúa, ya yo estoy llevando semanas, meses, pues quizás haya, entonces yo tengo ya una disfunción. Ahora, si yo estoy yendo al trabajo y pues dentro del trabajo digo, es que estoy triste, todavía me afecta mucho la pérdida que tuve, me afecta la separación de mi pareja. Pues eso es un sentimiento de tristeza que tampoco tenemos que quitarle, sino es validarle que las personas se pueden sentir tristes. Ahora bien, cuando vamos a hablar sobre lo que es una depresión y cómo nosotros lo podemos identificar cuando estamos hablando de los trastornos patológicos, ahí entonces tenemos que irnos por los rangos de edades que bien mencionas previamente. Porque si es un niño, podemos ver unos síntomas depresivos que van a ser diferentes a lo que va a ser en el adulto. Los niños no son como los adultos, que los adultos muchas veces los vemos encerrados, llorando y tristes. El niño tiende a ponerse más irritado. Tiene miedo a la separación. Estamos hablando, ¿verdad? Antes de los 12 años. Empiezan a tener problemas de sueño, de la comida. Pueden tener conductas bien agresivas. Incluso muchos de ellos pueden agarrar algún objeto para lacerarse o empezar a darse cantazos en la cabeza porque no saben manejar esas emociones y prefieren ese golpe físico. Pueden tener poco interés en la escuela e incluso empiezan a tener un chico o chica que tenga buen desempeño académico. Empieza a tener más problemas porque quiere llamarle la atención de lo que está pasando en su casa y quiere llamarle esa atención de los padres. Cambios en la personalidad, ausencia de amigos. Esos son algunos de los criterios que nosotros pudiéramos ver en lo que es la niñez para lo que es los síntomas depresivos. Si nos vamos en la adolescencia, pues también es lo mismo. Es lo único que pudieran también presentar con irritabilidad, pero aquí es un poco más en el aspecto de la apariencia. Los adolescentes sabemos todos que cuando quieren salir, cuando quieren presentarse con sus amigos o amigas, pues la apariencia física es bien importante. Así que si vemos un adolescente que empieza a descuidarse en su higiene, que empieza incluso a utilizar drogas o alcohol, que en los niños no se ve tanto, pero si lo vemos en la adolescencia que empiezan con drogas o alcohol para sentirse mejor, como lo pueden decir, pues entonces ahí eso es algo que también nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y ya después cuando vamos a la adultez, que nosotros podemos entonces reconocer estos síntomas de una persona que está triste, llorando, que empieza a tener un ánimo deprimido, tiene que reconocer ese ánimo deprimido, que los niños habíamos dicho de irritabilidad, pues tiene que reconocer ese ánimo deprimido por unas dos semanas para poder decir que ya es uno de los criterios para sentirse en estos trastornos patológicos. Y entonces ahí pues vamos a poder reconocer muchas veces lo que son las ideas suicidas también, en cualquier rango de edad. Otra cosa que para terminar la diferencia de todas las categorías es la vejez. Que es la vejez. Ahí sí vamos a poder ver que las personas que están deprimidas o que pueden tener ya pensamientos suicidas, empiezan a tener una conducta en cual empiezan a regalar las cosas, empiezan a despedirse, a hacer actividades para decir, ok, ya me estoy despidiendo de todos mis compañeros, ya tengo un cierre final de todas mis relaciones. Así que, como pueden ver, es algo bien complejo que puede tener un montón de manifestaciones diferentes. Pero lo importante es nosotros poder reconocer dos cosas. Si la persona expresa que se siente triste o molesto, irritable durante este periodo de tiempo, y nosotros poder identificar si están disfuncionando en lo que serían sus actividades del día de hoy. Y doctor, ¿y qué tal el creciente número de nuestra población de adultos mayores y la afectación con Alzheimer y otras demencias? ¿Hay algún vínculo también entre la depresión o es la causa o hay un reflejo de depresión cuando se tienen esas condiciones? Seguro, definitivamente. Hay una relación bien directa, incluso una persona que está pasando por una depresión bastante severa, una depresión que pudiera ser bien disfuncional para ellos, pudieran presentar síntomas subjetivos de lo que fueron Alzheimer. Entonces, pues muchas veces decimos, no, eso es problema de memoria, Alzheimer, ya eso es que tiene demencia. Pero la realidad es que tiene una depresión que es tan severa que le afecta su concentración, que le afecta su memoria. Y nosotros tenemos que reconocer eso. Por eso es que es bien importante reconocer cuáles son los síntomas, es reconocer qué es lo que está pasando en la vida de esta persona, qué es lo que tienen que decir. Porque muchas veces se sienten abandonados por la familia, no tienen muchos familiares en Puerto Rico, están solos. Tenemos que ponernos en los zapatos de estas personas. Ahora mismo, la realidad que nosotros tenemos social es bien complicada para nuestros envejecientes. Las ayudas son bien limitadas. Cada vez más vemos personas que están desaparecidas en la calle o desaparecidas en la calle. Y eso no sabemos si es por problemas tanto de memoria secundaria o un trastorno neurocognitivo, como se le llaman a las demencias ahora, o si es también un proceso de depresión que entonces pudieran estarle afectando ese funcionamiento y esa memoria. Así que definitivamente están bien ligadas y merecen una evaluación psiquiátrica para poder distinguir, porque el tratamiento también va a ser diferente. Claro, y no necesariamente es que se sientan abandonados. Muchos son abandonados. Así que quería también un poco reflexionar sobre eso. Pues hablemos, doctor, de cómo se trata una vez se diagnostica. Obviamente el diagnóstico lo hace un profesional. Sí. Lo primero es esa evaluación por un profesional de salud mental. Nuestros compañeros de todas las especialidades están adistrados durante medicina. En general, nosotros siempre les enseñamos cuáles son los criterios para poder identificar una depresión. Y casi yo diría que la gran mayoría de los médicos por lo menos lo pueden reconocer y pueden empezar a canalizar las ayudas. En el tratamiento, aquí es donde siempre cuando ya reconocemos a una persona que padece de un trastorno depresivo, ahí entonces nosotros tenemos que empezar a activar básicamente todas las ayudas que estén necesarias. Y aquí es donde yo siempre enfatizo. Los psiquiatras y los psicólogos son dos profesiones totalmente diferentes, pero son dos profesiones que se complementan al 100%. Los psiquiatras, para hacer una distinción rapidito, son los que proveen esta terapia, pero que también tienen la herramienta de los medicamentos. Y los psicólogos son los que se han adiestrado en unas técnicas de psicoterapia, que es la terapia del habla, para poder ayudar a manejar estas emociones. O sea, el tratamiento debe ser combinado, farmacológico más de terapia. Muchas veces. Cuando digo muchas veces es porque la realidad es que cada caso es individual. Hay muchas personas que ya han resuelto y lo que tienen, ¿verdad?, que es una necesidad de continuidad de tratamiento de farmacoterapia de su medicamento y ya han resuelto con la terapia y se pueden mantener con eso solamente con su psiquiatra. Y hay otros que, ¿verdad?, pues al contrario, no necesitan tanto medicamento, pero con su psicólogo lo pueden mantener. Pero en esa fase inicial, nosotros tenemos que determinar, porque si vamos a hablar, por ejemplo, del trastorno de depresión mayor, que eso puede ser de leve, moderado, severo, severa, pues si es una depresión severa, que sabemos que es bien disfuncional, lo que se recomienda es la dual. Entonces nosotros tengamos una persona que reciba su medicamento, que reciba su tratamiento con su psiquiatra y a la misma vez reciba tratamiento con su psicólogo. Reconociendo también que esto es otro, quizás para otro día o en este momento, también hablar de las limitaciones que los mismos psiquiatras reconocemos que hay ahora mismo obteniendo servicios de salud mental, que eso también afecta a esta persona que está pasando por una crisis de depresión y tenga que estar entonces recibiendo un tratamiento idealmente semanal o cada dos semanas, pero no pueden conseguir una cita hasta las seis semanas o incluso la cita inicial. Eso es algo que también nosotros estamos tratando de trabajar para ver cómo nosotros podemos ayudar a la población para que entonces tenga un poquito más de acceso a servicios. Doctora, ahora que lo menciona, ¿eso es por motivo de los protocolos y lo difícil o la presión que ha puesto la pandemia sobre el sistema de salud y los proveedores de servicios de salud? ¿O es por la cobertura de planes médicos y el acceso económico a esos tratamientos? Hay muchos factores, incluyendo, sí, definitivamente la cobertura de los planes médicos. No todos los proveedores de salud mental están cubiertos bajo los servicios ahora mismo de todos los planes médicos. Así que conseguir un psiquiatra que no haya que pagar en efectivo y que pueda conseguir el plan médico que le pague, eso ya de por sí es una dificultad. También la accesibilidad a la cantidad de psiquiatras que están practicando con sus oficinas privadas ahora mismo. No hay tantos psiquiatras y sabemos que luego de María también tuvimos un exodo de muchos médicos que se fueron a Estados Unidos. Así que la cantidad de psiquiatras que estén disponibles es otro factor que es bien importante. Pero yo creo que mucho tiene que ver con la relación de los planes médicos para nosotros poder ver cuáles son las limitaciones. Y estamos tratando de que se puedan conseguir más servicios de fácil acceso, incluyendo el hospital de Lurra, que es en Bayamón, que es el único que teníamos ahora mismo o que teníamos, porque ahora están buscando otras opciones. Pero es un hospital que estaba destinado para servicios de niños y adolescentes de 8 a 12 años, era el único que nosotros teníamos. Y eso no está disponible ahora, hay muchas dificultades que tuvieron, pero cuando esté accesible, eso sería una herramienta más que tenemos para el tratamiento de los niños en esta situación. Pero sí, definitivamente, lo que son los planes médicos, lo que es el exodo de los médicos de Estados Unidos, ha sido muchos de los factores que han aceptado. Pues, doctor, pongámonos en el lugar de una persona que sufre depresión e inicia tratamiento. ¿Es curable? ¿Es pasajero? ¿Puedes recurrir más tarde en la vida de esta persona? Puedes recurrir. Hay personas que, y todo va a depender del diagnóstico. ¿Ok? Aquí voy a hablar de algunos diagnósticos que nosotros podemos identificar. Por ejemplo, hay personas que padecen de una fase depresiva dentro de lo que es un trastorno de ajuste. Y un trastorno de ajuste es cuando tenemos una situación que trastoca nuestra vida y que nosotros nos estamos adaptando. Ya sea, y voy a dar un ejemplo, me operaron mi pierna y me la tuvieron que amputar. Pues, eso, pues yo me tengo que ajustar a este nuevo estilo de vida y puede ser que yo pase por una fase depresiva. Muchas veces, si, bueno, en ese caso no va a resolver, pero si muchas veces si la situación resolviera, pues los síntomas depresivos también puede ser que resuelvan, pero esa persona como quiera, pues tenemos que darle un seguimiento. En lo que es la fase depresiva, de lo que fuera un trastorno bipolar, que ya entonces sería otro diagnóstico que puede tener fases de manía, aunque son fases más elevadas, y las fases depresivas también se van a fases depresivas, pero este diagnóstico es de por vida. Así que esta persona va a tener eventualmente unos ciclos y nosotros tenemos que aprender a manejarlos e identificarlos. La familia también nos ayuda en este proceso, pero también con buenos medicamentos, pues el pronóstico va a depender, ¿verdad?, de caso a caso. Tenemos lo que es la depresión mayor severa, que era la que había mencionado anteriormente, y ese trastorno depresivo, de la misma manera, podemos tener muchos pacientes que siguen con su tratamiento, ya sea de medicamentos como de psicoterapia, pues muchas veces pueden lograr una remisión de los síntomas por completo, e incluso si tuvieron una remisión, ahí es que entonces van a buscar al doctor. Así que la realidad es que depende mucho de caso a caso, va a depender tanto del componente familiar, si tienen un historio genético, pues eso también le afectaría, va a depender si la persona usa alcohol, ya eso de por sí es un factor que afectaría su salud emocional, depende de muchos factores para poder decirlo, pero si muchos pueden regresar a obtener una vida sin tener que tener su seguimiento de psiquiatra o psicólogo, si se adhieren al tratamiento de manera temprana. Doctor, ¿y el papel de la autoayuda? ¿Cuál importante es también ese aspecto? La realidad es que nosotros apoyamos todo lo que le funciona al paciente. La autoayuda, uno no puede buscar ayuda de otras personas si uno no se conoce uno mismo. Y reconocer que uno necesita una ayuda, pues eso es el primer paso para nosotros poder decir, mira, pues voy a ir al psiquiatra, voy a ir al psicólogo. Si nosotros les fomentamos que tienen que conocerse, que tienen que practicar yoga, que tienen que practicar algún tipo de terapia que es mindfulness, que es una terapia de bienestar. Si nosotros les fomentamos eso a los pacientes y ellos lo están utilizando y les funciona, nosotros pues definitivamente lo vamos a apoyar. Siempre que el paciente encuentre una herramienta que le funcione y que los familiares también, porque hemos hablado mucho de los pacientes, pero la realidad es que esto comprende a toda la familia. Esa es mi próxima pregunta y va hacia eso, que muchas veces la persona no se da cuenta que está en esa fase depresiva o está en una evolución de la condición bastante avanzada, pero son los familiares, los vecinos, los compañeros de trabajo que pueden ver unas señales y sí pueden hacer algo. Correcto. Y eso sería el primer llamado que quiero hacer a toda la población, honestamente, la realidad es que nosotros como psiquiatra y como médico no tenemos la misma exposición que un vecino tiene a esta persona o que un familiar tiene a esta persona. Aquí nosotros tenemos que empezar a educar y eso es lo que queremos hacer, que es bien importante que podamos utilizar métodos como este para poder educar a la población, porque la realidad es que si uno ve a una persona que necesita ayuda, pues sería bueno que nosotros como buenos vecinos o familiares por lo menos ayudemos a encaminar a esa persona. Yo siempre le digo, no es que ustedes sean los psiquiatras, porque no es que se sienten una hora a escucharlo y se sienten una hora a ver qué es lo que le está pasando y buscarle soluciones a la vida. Eso no es lo que un buen compañero, una buena persona haría. Lo que tienen que hacer es buscarle la ayuda, dejarle saber que no están solos. Nada más con eso, una persona que está pasando por una fase depresiva, el saber que no están solos, que tienen a alguien que les apoya, eso es una diferencia significativa. No puedo decir que es lo único que hace falta para evitar que traten o que completen un suicidio, pero es algo que cuando hablamos con ellos, cuando les decimos no estás solo, te vamos a ayudar, cuando estamos en el hospital, lo vemos inmediatamente, que el semblante les cambia, porque saben que hay alguien que se preocupa por ello. Así que reconocer estas banderas rojas que habíamos hablado en las diferentes ventanas de vida, desde la niñez hasta la vejez, si lo podemos reconocer y vemos un vecino que de repente está todo el tiempo regalando sus cosas, su pertenencia. Miren, vamos a explorar un poquito más y recomendarle que por lo menos tenga un seguimiento con alguien de un profesional de salud mental para poder entonces hacer una diferencia en esa vida. Pues usted ha mencionado el suicidio. Pregunto si quizás una fase inicial es la depresión, en ese proceso en que la persona decide quitarse la vida. Bueno, pues el suicidio se ve en diferentes condiciones, no necesariamente se ve solo en la depresión, porque tenemos muchas personas que también por su pobre contacto con la realidad, pueden estar psicóticos por un trastorno como esquizofrenia, pues pueden completar el suicidio porque no tienen ese contacto con la realidad como debieran. También tenemos algunas personas que como acto impulsivo y usualmente secundario reactivo, algo que ocurrió, pues tienen un gesto suicida sin haber presentado por estos síntomas depresivos en el pasado. Muchas personas, ¿verdad? Podemos, un ejemplo que me puede venir a la mente es alguien que de repente lo deja a su pareja o la deja a su pareja y de repente tuvo un gesto suicida. Así que eso es algo más reactivo y a pesar de que no tuvo un componente de síntomas depresivos que le prevalecían antes, pues nosotros podemos identificar que es un riesgo suicida. Así que, pero eso son algunos casos. La mayoría de los gestos suicidas que nosotros vemos vienen acompañados por un historial previo en el cual la persona tiene depresión aun cuando no lo pueda reconocer. Porque muchas veces no nos dicen que estaban deprimidas, pero cuando vemos el historial del trabajo, pues estaba teniendo problemas en el trabajo, llegaba un poco más tarde, se estaba descuidando a su oso personal, no salía con sus amistades. Y esa disfunción la estamos viendo y reconociendo en el historial cuando nos sentamos en detalle con las personas. Doctor, ¿hay algún factor? Porque sabemos quizás que muchas de estas condiciones o reacciones a situaciones que ocurren también son reacciones a veces aprendidas. ¿Hay otros factores químicos, genéticos, familiares que pueden influir o hacer a una persona más vulnerable a la depresión? ¿O eso no es así? Sí, sí, es así. Definitivamente es así. Cuando vemos un paciente, nosotros lo que pensamos en nuestra presentación es un modelo biopsicosocial. Y en ese modelo biopsicosocial pensamos la parte biológica, cuáles son todos los factores biológicos que predisponen a que esta persona que yo tengo de frente esté padeciendo lo que padece ahora. Por ejemplo, si me viene una persona con 65 años, ya yo sé que eso es un factor que lo predispone a síntomas depresivos y a riesgo suicida. Si es un varón, pues ya yo estoy pensando que los varones tienen mayor riesgo de completar los actos suicidas, a pesar de que las féminas tienen más riesgo de intentarlo. Porque las féminas usualmente lo intentan más, pero los varones usan métodos letales y más peligrosos y por eso lo completan más. Así que ya yo voy en mi mente pensando que hay diferentes factores biológicos que pueden estar predisponiendo a que la persona tenga esta conducta y que tenga estos síntomas. En términos de lo que es la parte química que había hablado, pues sí hay un desbalance químico en muchas personas. Lo que pasa es que en psiquiatría es un campo que todavía estamos, a pesar de que llevamos mucho tiempo en la historia, es un campo que todavía estamos bien jóvenes y nos falta mucho por crecer en lo que es reconociendo qué es lo que está pasando que lleva a esa persona a depresión químicamente. Y tenemos medicamentos que funcionan, pero por eso es que tenemos medicamentos que trabajan en diferentes receptores, que son los lugares de trabajo en el cuerpo. Y esos medicamentos, pues son de diferentes formas que funcionan y a uno puede funcionar y el otro no. Nos vamos siempre por las guías de tratamiento para ver cómo van y por nuestra experiencia. Nosotros vamos tratando de reconocer cuáles son esos síntomas, pero no es como, por ejemplo, que yo puedo hacer una prueba de diabetes y encontrarle el azúcar y pues ahí yo puedo decir, mira, esto está bajito, tiene depresión. Porque no es algo que es tan sencillo y pues hasta el momento no tenemos esa tecnología disponible. Pero sí, definitivamente lo que es la edad, lo que es algunos factores químicos que pudiera ser la serotonina, la que mayormente está envuelta. Podemos también tener los factores sociales y los psicológicos, que los sociales entonces serían las presiones sociales que la persona puede estar pasando. Y esto lo hemos visto, esto está demostrado. Sabemos que cuando hubo los despidos en Puerto Rico, el pico de suicidio aumentó. Para María, el pico de suicidio aumentó significativamente. Y estamos viendo y estamos esperando las estadísticas de lo que es la pandemia, pero lamentablemente esperamos que quizás haya algún tipo de aumento, porque sabemos que la salud mental ha sido afectada grandemente. Así que sí, definitivamente nos vamos en ese modelo de biopsicosocial, donde tanto los factores psicológicos de la persona, que cómo se puede adaptar a las situaciones emocionales, los sociales del alrededor de la persona, y lo biológico, que es lo físico, pueden estar contribuyendo a la enfermedad. Pues doctor, para finalizar, ¿cuáles son esas banderas nuevamente de alerta, de alarma, que nos deben mover para buscar ayuda? Y ya si nosotros no somos capaces de hacerlo, para que nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo, sí nos ayuden a buscarla. Bueno, lo primero es que no, y vamos a hablar en general para no ir por las cuatro ventanas otra vez, para que sepan de una comunidad en general. Lo primero es cuando una persona dice que tiene pensamiento suicida, no piensa que está manipulando, porque la realidad es que hay algo detrás de esa persona que lo está llevando, y a lo mejor él o ella ha tenido una experiencia, y a lo mejor él o ella, vamos a suponer, ha tenido laceraciones en su antebrazo, y siempre dice que no es con gesto suicida, pero aunque sea no intencionalmente, puede ser que se quite la vida, porque después de múltiples laceraciones, el brazo no es el mismo, el colágeno no recupera de la misma manera, así que pues muchas veces, aunque diga que no se quiere quitar la vida, se puede terminar quitando la vida con esa laceración. Así que si alguien expresa un pensamiento suicida o un deseo con un plan estructurado, pues siempre es importante esa primera señal de alerta. Ahora, otras cosas que nosotros podemos ver en el día a día, porque ya eso sería la emergencia más grande, pero otras cosas que podemos ver, es esta persona que está diciendo que tiene un ánimo deprimido, que lleva ya dos semanas, por lo menos diciendo que tiene un ánimo deprimido, que está bajo, que no le importa nada, que le apesta la vida, esas pueden ser las palabras que utilicen. Cuando vemos en las conductas, ¿verdad?, de los más jóvenes, lo de la irritabilidad, que habíamos hablado también, que vemos que hay una conducta más agresiva. Básicamente cualquier cambio en la conducta de la persona, y eso yo creo que lo resume bastante, porque dejan de comer el sueño, eso es un cambio en la conducta, cuando están comportándose de una manera distinta. Y lo otro es cuando empiezan a tener algunas conductas que pudieran ser sugestivas de que pueden tener algún riesgo suicida, o por ejemplo, que empiezan a almacenar medicamentos, que ven que no se los están tomando, que los están guardando en una esquina, que empiezan a tener un interés particular en las pistolas, cuando nunca habían tenido un interés particular en las pistolas. Individualmente, a lo mejor un varón de 35 años, una femina de 35 años, les gusta la pistola, y a lo mejor adquiere un deseo por ir al campo de tiro y disparar, y eso no está mal. Pero si vemos que eso va acompañado de que en las últimas semanas se ha estado sintiendo deprimido, deprimida, pues eso es algo significativo que también nos ayudaría a que nosotros podamos identificar. Y en ese caso, ¿en ese caso qué hacemos? Bueno, lo primero es hablar con la persona, como les digo, para poder decirle, buscarle ayuda, pero siempre es bueno hablar con la persona para que la persona no se sienta sola o sola, porque nunca es bueno, ¿verdad?, buscarle toda la ayuda sin ni siquiera haber hablado con la persona para ver qué es lo que están pasando. Así que primero vamos a hablar con la persona, ver qué es lo que está pasando. Si la persona tiene una emergencia en ese momento, lo primero que pueden hacer es llamar a la línea Paz, que ese es el número, el 1-800-981-0023, que esa es la línea de emergencia. Obviamente también pueden llamar al 911, que es una línea de emergencia, si es una emergencia en ese momento. Si no es una emergencia en ese momento que le dicen, sí, me estoy empezando a sentir deprimido, deprimida, estoy empezando a sentirme de esta manera, tienes razón, me siento mal. Pues entonces tratar de canalizarle una cita a través de su plan médico, que es verdad, el plan médico va a tener unas opciones de unos proveedores donde pueden obtener ese servicio. Y entonces ahí poder reconocer que la persona necesita ayuda y darle un seguimiento. No es que la persona va a ir con ellos a la cita, vamos a suponer que yo soy el vecino, no es que yo voy a ir con mi vecino a la cita del psiquiatra, pero le puedo dar un seguimiento y decirle, oye, ¿pudiste obtener esa cita del psiquiatra? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? Y ese detalle, aunque ustedes no lo crean, es algo que es bien significativo para estas personas porque les quita ese sentido de soledad y les restaura un poquito el sentido de desesperanza, que es que pierden la esperanza en la vida que muchas veces ellos pierden. Claro, y recupera un poco, ¿verdad?, de ese valor, del valor que tienen para otras personas. Muchísimas gracias, doctor. Este tema es siempre vigente, siempre tenemos que continuar hablando porque en Puerto Rico sobre todo cuando no es una emergencia o un desastre es otro y en los últimos 10 años hemos tenido un tiempo bastante escabroso, por lo tanto, pues no es de extrañar ese aumento en casos de depresión también. Así que muchísimas gracias por la orientación, doctor. Muchas gracias y para lo último que quería también comentar para cerrar es que si ustedes ven que alguien está teniendo estos síntomas depresión, como les dije, busquen ayuda y también ayúdenlos a filtrar un poco las noticias en estos días recientes porque obviamente pues por la situación que estamos pasando tenemos mucho ahora mismo, estamos en Navidades también porque estamos terminando Navidades porque todavía estamos en una época de peligro para muchas personas y las noticias negativas pues puede ser como un bombardeo de mucha información. Así que tanto para los menores como para los adultos si ven que esa persona está pasando por un momento difícil pues filtrenle esas noticias para que puedan ayudarlos a que no tengan esa exposición adicional. Le pueden poner videos como este para que aprendan y puedan reconocer todas las enfermedades que nosotros podemos. Claro, claro que sí y siempre recurrir al buen humor, al sentido del humor que es tan sanador también. Muchísimas gracias. Un placer. Y muchísimas gracias también al público por haber sintonizado y habernos acompañado en esta transmisión de la revista de medicina de salud pública. Será hasta la próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com